Si las rocas hablaran, ¿cuántas cosas contaría? ¿Cuántas historias diría? ¡Wow! Y están allí, quietas, aparentemente inmóviles. Pero cada roca es una historia. Cada roca es una historia. Así es que, qué fascinante venir y caminar entre los árboles y entre las rocas, y hacer conciencia de todo lo que contaría. Eso lo veremos cuando. Todo lo que han visto. ¿Ya habías pensado en eso? ¡Wow! ¡Sobre! ¿Y qué más? ¿En qué más pensaste? Esto es lo que nos rodea. Es un recordatorio. Es una metáfora de la vida. Todo lo que nos rodea. Está aquí y lo ves para recordarte algo. Lo ves porque algo te muestra de ti mismo. ¿Qué has olvidado? Que obviamente lo recuerdas. Por eso está aquí. Por eso lo ves. Todo tiene un sentido. Un propósito. Nada está frente a ti. Nada más por estar. Pero eso lo puedes ver si te vuelves un observador. Si vas más allá de tu personaje y te vuelves un observador de las cosas. Observador de ti mismo y observador de la vida. Y cuando te vuelves un observador, entonces dejas de ser víctima de la situación. Dejas de ser víctima de otros y te vuelves dueño de ti mismo y de tus decisiones. Pero para eso hay que volver a mirar. Pero para eso hay que volverse observando si yo lo ves. ¡Gracias!